¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En primer lugar, agradecer al diario El Comercio por nominar para el Primo Luces a la vacuna del humor en la categoría Mejor Programa de Entretenimiento. Muchas gracias, Devorada. Igualmente, felicitar a los demás programas de televisión que están nominados en la misma categoría. Felicitaciones a todos. Bueno, ustedes no nos han felicitado, nosotros sí lo hacemos porque hay que agradecer este trabajo desarrollado durante el año 2022, porque hoy más que nunca nuestro público necesita reír, divertirse y entretenerse. Así que si quieren votar por la vacuna del humor, muchas gracias. Ahora, si quieren votar por los otros programas de televisión, también se les agradece. Y no se pierdan, este sábado, 7 de la noche, la vacuna del humor por Buidas Televisión está de candela. Estará la tía Chuchel Pared. Sí, soy yo, Chuchel Pared, ya, ya, soy caviar. ¿Algún problema? Soy caviar, no soy sardina, para tu información. Y déjela tranquila, pues, así que el calabazán te haga envidioso porque es guapa. Yo soy niña, femenina, una mujer, femenina. También estará don Mario Vargas Chosa, que la tía Isabel, al separarse de él, ha declarado que lo quiso abandonar hace dos años, pero que no lo quiso dejar porque estaba muy viejito, de pena. ¿Qué mentira más grande, vieja, loca, Isabel? Eso no es cierto. Recuerdo que una vez le dije, Isabel, ¿dónde quieres que te haga el amor? Ella me dijo, Mario, házmelo en el suelo. ¿Y por qué en el suelo? Para sentir algo duro. Te odio, eso no se hace. ¿Cómo tendrás Isabel, el poto tan arrugado, que a cada vez que te sientas suena como acordeón? También está el padre Maritín. ¡Horror! Amigos, ¿saben cuál es el animal más antiguo del mundo? El oso panda, porque es blanco y negro, mirada expresa. Y también la tía Dina. Hermanas, hermanos, este sábado no se pierdan la vacuna del humor por Willax Televisión. No saluda su aún Presidenta de la República. Ojalá llegue a fin de mes. ¿Qué pasa con los chicos que ahora no estudian como antes? Entro a un colegio para inaugurarlo. Niño, póngase de pie. ¿Qué me puede decir de Alfonso Ugarte? Y me dijo Presidenta, mucho tráfico, prefiero la vía expresa. ¿Qué es esto, por favor? Muy bien, no se lo pierdan nuestro programa La Vacuna del Humor. Y este 14 de febrero, día de San Valentín de la Amistad, volvemos a la estación de Barranco con otro show, La Nueva Prezi. 14, 16 y 17 de febrero, todos a la estación de Barranco, las entradas en Teleticket. Muchas gracias, amigos. Los quiero mucho. ¡Chau!